El kenyata Víctor Kipkirchir se convirtió en el ganador de la versión varones del maratón de Santiago en la categoría 42 de kilómetros. Los detalles de esta jornada deportiva los entrega Jimena Guindel. ¿Cómo te va Jimena? Buenas tardes. ¿Cómo estás Cristiana? Muy buenas tardes. Hemos estado siguiendo durante toda la mañana lo que ha sido el desarrollo de estas maratones de Santiago año 2016. La segunda más importante de Latinoamérica como se ha señalado luego de la de México. Es por eso que vinieron muchas personas y pudimos ver familias enteras que participaron. Y además también personas que vienen de otros países para poder ser parte del evento del running en nuestro país. Es por eso también que hemos visto a los distintos participantes. Tú comentabas también quién había ganado en la categoría de 42K. Nos referimos a Víctor Kipkirchir y además de eso también hemos visto a los exponentes de chilenos que han dejado también en la vara alta dentro de lo que ha sido esta maratona de Santiago. Que convocó a más de 28 mil personas quienes querían ser parte también de este evento. Que ha generado quizás algunos inconvenientes dentro de Santiago pensando también en los distintos cortes de tránsito que se ha generado. Pero yo te decía que dentro de la categoría de 42K también hubo un chileno que se destacó el primero dentro de su categoría. Luego obviamente de ver el primer lugar con este personaje, este Keniata, quien ganó y que obviamente vino con su marca de dos horas con 11 minutos y 0,1 segundos. Escuchemos sí cuáles fueron las declaraciones del primer chileno en cruzar la meta con los 42K. Escuchemos. El fin de diciembre empecé a entrenar para este maratón y hasta ahora hasta abril y fueron momentos de 190 kilómetros a la semana. Me costó mucho entrenar esta temporada porque estaba ya sin entrenador, solo entrenando. Entonces la disciplina es otra. Hay días que no te ponés disciplinado para entrenar, hay días que puedes entrenar, hay días que no. Y bueno, traté de disfrutar un poco más hoy día el maratón y traté de disfrutar los entrenamientos. Estar más con la gente runner, amigos runner de Rancagua, yo soy de Galero. Y tratar de disfrutar lo mejor y demostrar a la gente que se puede correr el maratón aunque uno se entrene solo y con 42 años echar a correr el maratón hoy día 42 kilómetros. Es un logro para mí. Ahí escuchamos las palabras de este primer chileno quien contaba también y relataba cuál fue su experiencia de preparación durante estas últimas semanas. Se contaba que había estado solo, que obviamente era un gran logro para él el poder haber participado de esta maratón de Santiago y también dentro de sus nuevos desafíos va a estar poder seguir participando en eventos en nuestro país y también en el extranjero. Pero también te comentaba que habían venido ciertos personajes también dentro de esta maratón. Pudimos ver a gente disfrazada, gente con disfraces de gato, algunos también como Ángeles. Vimos también a la Mujer Maravilla, por ejemplo, dentro de algunos atletas que también corraron dentro de la categoría ya más bien de las personas que corrieron los 10K. Pero uno de ellos también fue un bombero que ni quiso ser parte de esta maratón e incluso dar a conocer cuál era su petición como bombero para que los bomberos nunca más pudiesen ser agredidos dentro de los distintos incendios que atacan diariamente. ¿Qué fue lo que nos comentó? Revisemos sus palabras. La idea es poder llegar a la gente de una forma sana, poder entregar un mensaje, poder compartirlo. Así que la idea que se me ocurrió fue esta, venir a una actividad pasiva y poder entregar el mensaje de no más agresiones a bomberos y que la gente viera que uno como bombero puede hacer un esfuerzo. El equipo aproximadamente pesa 20 kilos y ya correr 10 kilómetros con 20 kilos es bastante esfuerzo. Hay las palabras de este bombero que incluso tuvo y compitió con el traje de bomberos que pesa alrededor de 20 kilos y decidió obviamente con una preparación previa poder prepararse para lo que era esta maratón de Santiago. Y dentro también de los asistentes pudimos ver algunos destacados parlamentarios. También dentro de ellos estaba, por ejemplo, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Entonces, conversamos con él para poder saber cuál había sido su preparación y su motivación para ser parte de esta maratón. Revisemos qué fue lo que nos comentó. Yo corro ya hace algunos años. El año pasado me tocó correr los 42 acá. Hoy día corrí 10 kilómetros nomás porque estoy menos entrenado. Pero fue muy bonito. Cada vez más gente. El clima estuvo muy bueno. Está bien organizado y cada vez más gente se mete a correr. La verdad es que es bien emocionante ver gente de todo Chile en la calle correr. ¿Cómo fue la preparación para poder estar el día de hoy? La verdad es que yo corro la semana un par de veces y los fines de semana. Entonces, corro casi siempre. Más por salud que por otra cosa. Y la verdad que no fue una preparación muy especial. Si uno corre el 42 ya hay que prepararse bien. Y este año ya no tuvo el tiempo pasado. Palabras del ministro, quien también quiso ser parte de esta maratón de Santiago. Ya había competido otros años e incluso hizo un llamado a los demás ministros a poder participar. Incluso nos señalaba no fumar sino que más correr. Pensando también en la vida sana y que es parte de esta iniciativa, de este evento del running chileno. Que es la maratón más importante de nuestro país y que ya hace pocos minutos culminó en la premiación. Dando a conocer todos los premiados que ya lo habíamos conocido. Como fue el primero, el Keniata, Víctor Kipchirchir. Y también dentro de ellos algunos chilenos bastante destacados. Quienes participaron de esta maratón que ya está terminando a esta hora. Pero que sin duda va a dejar para más tarde. Hasta las 5 de la tarde para todos quienes nos están escuchando. Van a seguir los cortes de tránsito. Así que a no salir, intentar no salir en vehículo en las próximas horas. Luego a las 5 de la tarde ya van a estar habilitadas la mayor parte de las vías. Para que puedan desplazarse dentro de Santiago, Cristian. Qué buen punto que aclaras de señalar, Jimena. Claro, hasta las 17 horas entonces estarán los cortes de Santiago. Comuna de Santiago, Providencia, Ñuñu. Así que paciencia para todos los que transiten por la región metropolitana. Muchas gracias, Jimena. Que estés bien.